La señora, ella la quiso robar, eh. La señora, ella la quiso robar, eh. Vos sos un gil, boludo. Tocame, salmón, te reviento todo, boludo, dale. Salame, chorro. Vos, vos también. Esta chorra, chicos. Chorra. Denunciame, denunciame que yo te denuncio también. Te he firmado cuando le estaban metiendo la mano dentro de la bolsa al señor. ¿Cuál, pelado aquel? No sé, qué sé yo.